Música Existe una forma de vida en donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Música En donde se aprende que es dando como recibimos. En donde se ablande el corazón endurecido. En donde se enciende la esperanza en los momentos de oscuridad. Música Soy el Padre José de la Parroquia San Francisco Javier de Quericotillo. Y estando ya cerca nuestra fiesta del Señor de la Buena Morte de Chocán, quiero hacer extensiva mi invitación a todos ustedes fieles cristianos a venir a contemplar la cruz del Cristo de Chocán, que es signo de la realeza divina. Es Dios el poder de su amor que vence a la desobediencia del mal. El poder del amor que vence al mal. Por eso hermano, te invito a participar de este gran acontecimiento aquí en nuestra parroquia. En donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. En donde nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches se llenan de paz. Venir a buscar a Cristo. En este mundo en que vivimos, en donde reina el egoísmo, en donde reina el individualismo, en donde todos buscan su propio interés, es el amor de Cristo al Señor que está presente en el sacramento de la Eucaristía, expuesto aquí, es que vence las fuerzas del egoísmo, las fuerzas del mal y nos da por dentro paz, amor, esperanza. Esta esperanza en un mundo difícil, en un mundo lleno de problemas, esta felicidad y alegría que solamente Él nos puede dar. A veces me pregunto yo, si en vez del odio y del rencor, ¿por qué no damos más amor? ¿Pero dónde encontraremos esta esperanza? ¿Quién conoce este camino? Nuestra esperanza se encuentra en nuestro Señor de la Buena Muerte de Chocán. Si estás buscando llenar ese vacío, o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que sólo proviene de Dios. Gloria, 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 gloria. Por eso, queridos hermanos, durante este tiempo, gracias a la misericordia de Dios, hemos avanzado con las labores de construcción aquí en el embellecimiento de nuestro templo. Pero eso nos demanda muchos gastos. Por eso pido a todos los fieles, a todos los devotos de nuestro Señor de la Buena Muerte de Chocán, a colaborar. Y en esta fiesta que ya está muy cercana, ayúdenos. Ayúdenos a sacar adelante, porque el Señor de Chocán ya es un patrimonio cultural. Dios te devuelve el ciento por uno por todo lo que vas a hacer con nosotros. Gracias y que Dios te bendiga. Los que dan una mano y ayuda a los que han caído. Somos el Santuario de Querecotillo. Bienvenido a casa. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor.